Vamos hacia Zopetran, un municipio del occidente antioqueño, aproximadamente a una horita larga de la ciudad de Medellín en moto o en carro. Y para ir a Zopetran debemos pasar por el túnel de occidente, un túnel de aproximadamente 5 kilómetros. En este momento está en ampliación, tenemos un túnel, están haciendo el otro porque va a ser cuatro carriles, entonces es el túnel que conecta a Medellín con el occidente de Antioquia y que hace que el trayecto sea más corto. Este es el túnel, el túnel de occidente, claro que ese no es el nombre, pero se llama más conocido como el túnel de occidente. Entonces nos fuimos, nos fuimos para el occidente de Antioquia, municipio de Zopetran. Este es un municipio turístico, un municipio donde encontramos bañaderos, encontramos hosterías, fincas, hasta riachuelos hay. Entonces vamos a conocer, vamos a ver qué tal es Zopetran, la tierra de las frutas como se conoce. Es tierra caliente, clima caliente, calientico, entonces a una horita y algo de Medellín ya encontramos tierra caliente. Vamos, vamos entonces para Zopetran. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está el Hotel Tamarindo Resort, un hotel muy bonito con una piscina súper amplia, habitaciones muy limpias, la comida es deliciosa, la atención es súper especial. El hotel queda a tres cuadras del parque, entonces es muy bueno porque puedes salir al parque por las noches, puedes salir al pueblito, conocer. Entonces es muy recomendado este hotel, ahí nos hospedamos y súper bien, recomendadísimo, Hotel Tamarindo Resort. Y para los que quieren salir a un sitio que tenga más naturaleza, nos vamos para Chorros de la Peña. Es un lugar a un kilómetro más o menos del parque de Sopetrán, un lugar con una piscina súper limpia de agua natural, no es tratada, el agua viene de esa montaña. Hay unos senderos ecológicos por los cuales se puede caminar, entonces me parece el sitio súper bonito, súper limpio, la comida súper buena. Las habitaciones son muy cómodas, hay habitaciones para dos personas, hay habitaciones familiares, es un sitio amplio por el cual usted puede caminar, se pueden hacer diferentes actividades, hay camping, se pueden hacer almuerzos, zancochos, próximamente se podrá pescar. Entonces hay una cantidad de actividades que se pueden realizar en este sitio, en familia, hay habitaciones muy amplias, muy cómodas, frescas. Entonces es un sitio para aquellas personas que quieren salir de la ciudad y hacer algo diferente, dispersarse y ponerse en contacto con la naturaleza. Ahí está, Chorros de la Peña, súper recomendado.